bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te traigo una oración por la salud de una persona enferma y es la oración a santiago jacobo para ayudar a una persona enferma antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga oh santiago jacobo eres nuestra ayuda en tiempos de necesidad te suplicamos humildemente en primer lugar que veas visites y alivies a tu siervo enfermo por el que se desean nuestras oraciones te pido que lo observes con tu misericordia y también que con tu bondad pueda ser consolado guárdalo de los ataques que realiza el maligno y dale tranquilidad en esta situación por la que está atravesando a su tiempo devuélvele la salud y si no es mucho pedir también permítele llevar el resto de su vida a tu favor llévalo a caminar como un cristiano y haz tu voluntad en su vida igualmente como la hiciste conmigo y con muchas personas más padre amado tomamos descanso debajo de tus alas poderosas de amor tú habitas en mi corazón y puedo sentir tu bondad asimismo sé que hay curación en tu toque a través de los los sufrimientos de cristo también te pido la restauración de mi salud y por la salud de los miembros de mi familia mis conocidos y mis seres queridos confío en tu bondad y sé que cualquiera que sea tu voluntad para mí es correcta y justa y la acepto tú eres mi dios amado eres mi amigo eres mi salvador y mi sanador habito en tu suave abrazo sé que estos momentos son sólo una prueba tanto para mí como para los demás confío plenamente en que tú nos vas a ayudar a mejorar nuestra salud santiago jacobo te pido que lleves mi oración a jesús ya que con un solo toque de tu poderosa mano creadora ha sanado a los enfermos y resucitado a los muertos qué magnífico es tu poder por sobre todas las cosas qué grandioso es tu amor por todos nosotros tu sacrificio fue muy grande tan grande que fuiste por nosotros a la cruz para traer la esperanza y el perdón me encuentro postrado ante tu presencia divina bajo tu gobierno y todo mí para pedirte por la salud de todas las personas que se encuentran enfermas te pido que el bienestar y la vida puedan crecer en gran manera hasta desbordarse señor jesús eres el maestro de la vida y la muerte todo lo que tengo es tuyo y te amo profundamente un solo toque tuyo restaura al enfermo cura al roto y transforma la oscuridad sólo tú puedes hacer esto sólo tú así que te pido que estés con este enfermo ahora mismo que sientan tu presencia que puedan sentir tu poder y que finalmente conozcan tu amor y que su cuerpo se abrume con la luz y la verdad y con la curación y el bienestar tal como fue en el principio como tú querías que fuéramos que su cuerpo y su salud sean restaurados pido también tu coración en su cuerpo ahora mismo gracias amado padre por escuchar mis súplicas agradezco que porque has vencido al mundo gracias ya que sostienes todo el cielo y la tierra en tus amorosas manos y que nos has dado la promesa de la eternidad en nuestros corazones para siempre amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejará saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que éste llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico puntocom